...por la celebración de este partido importante para la ciudad. De otro lado, atentos también a la huelga del metro. Ahí están los cereales al fondo. Manolo, es un día un poco complicado en ese sentido. Un poco complicado en ese sentido, pero ahora iremos dando cumplidos e información de todos los dispositivos para subsanar estas posibilidades de falta de metro, de falta de lo que es el tema de aparcamiento, todo ello lo vamos a ir dando por ahí. Va a salir el paso de un momento a otro gracias a Laboratorios Vir, 80 años al servicio de la salud, estamos viendo ahí al fondo los cereales, Clínicas de Implant, Toldos y Carpas, Quitasol, EUSA, Campus Universitario de la Cámara de Comercio, Productos Churruca, Toyota Ispal Jarafe, Caja Rural del Sur, Agerul, Empresa Pajet de la Plaza de Toros de Sevilla, que poquito queda para el domingo de resurrección también para los aficionados, Bodega Barbadillo y Óptica Visión Martínez. Ahí está la presidencia del paso del señor, la escolta de guardias civiles, por cierto, el agente, el mítico, el grande Colodro, se nos jubila. El guardia civil encargado de organizar los turnos de los voluntarios que escoltan los pasos de Sevilla se nos jubila. Ya les contaré, un hombre que suele acompañar, por ejemplo, a la caridad del baratillo, a la piedad, a la macarena, en fin. Mil cosas, resurrección también. Claro, resurrección va también y sobre todo organiza los turnos de muchos guardias. Lo difícil que es. Nuestros respetos a toda la Guardia Civil. Por supuesto, que están y velan por nosotros también en los días de los cofradías, que están siempre pendientes y están al servicio de la ciudadanía y también de las cofradías, pues bueno, haciendo ese servicio y esa labor, haciendo escoltas a las distintas imágenes que procesionan por los distintos lugares. Enseguida se acompaña, se une a esta retransmisión. Nos va a acompañar Miguel Ángel Oliver, costalero de San Gonzalo, por unas horas. También dentro de poco vamos a, cuando pase el Señor y la Virgen de los Dolores de San José Obrero, haremos una pausa y empezaremos a entregarte todo lo que tenemos aquí, que es mucho ya de este sábado de pasión, o sea, que no te muevas porque te lo vamos a entregar todo. Vive, está en salida en directo y dime sobre todo en Twitter, ¿qué sientes ahora? Pues Víctor... Armadilla, perdona, S-Santa 7TV. Estamos viviendo, bueno, pues todo lo que nos están comentando, muchas quejas al respecto de las carretas que se vivieron en el día de ayer. Ciertamente la gente está un poco indignada por lo que sucedió allí en San Lorenzo y, por supuesto, lo que sí se está viviendo, se está transmitiendo, es el buen estar en el tiempo de lo que se está viviendo en estos días previos de Semana Santa, donde la temperatura, pues realmente estamos viviendo muy buena temperatura con respecto a las previsiones que nos dan para final de la semana. Estamos viviendo ya encuadrado en la puerta de la iglesia nuestro Padre Jesús de la Caridad y en breve vamos a ver la salida de la hermandad, del primero de sus pasos. Llegamos también que a partir de mañana domingo, no se pierdan ya siete televisión, no lo quiten de ahí, a partir de mañana estaremos en la campana de la mano de Varea Grupo y Cas Varea. El Salvador, Punto del Salvador, con el concesionario oficial Toyotanismo Gordillo y Lexus Sevilla. En cuanto a Toyota Nismo Gordillo, están en el polígono su eminencia, con la última tecnología siempre, y Lexus Sevilla, nuevo Lexus UX 250H, atrevido diseño, apuesta por él. Adriano, Punto de Adriano, con Pepe Pinrel, los calcetines de la Semana Santa. Está saliendo el primero de los pasos de San José Obrero, así es que, por favor, silencio aquí. Gracias. 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 A su hijo que se acerca ahora a tocar el martillo, va a salir el paso del señor de la caridad, está Fernando Aguado muy cerca también, emocionado. Va a levantar, va a mandar a la cuadrilla, en este caso el hijo de Antonio Santiago que asiste en un sitio habitual para él, ahí junto a la manigueta está pendiente también, este es un momento importante, el señor se va a poner ya en la calle delante de todos los fieles y los devotos. Gracias. 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 bastado las notas musicales del himno nacional para sacar el paso del señor ahí está nuestro padre jesús de la caridad obra de fernando aguado primero de los pasos de san jose obrero ha mandado el capataz que se detenga manolo himno y fuera posiblemente sea para poner la parte alta de la cruz y empezar a hacer su estación de penitencia esto es muy habitual en muchas de las imágenes que procesionan en muchísimas en la semana semana más que otra deberían también de hacerlo bien bien como el prioste de la hermandad le pone esa parte de los ayudantes alta del travesaño eso es se coloca con ese espárrago ese perno de madera que encaja exactamente en la parte de la cruz que si reposa sobre el señor tiene su truco la cosa claro porque está en un punto de más alto ahí está colocando ese hermano terminando de rematar la cruz vamos a ver cómo se marcha el primero de los pasos de san jose obrero estamos en directo hasta que es almohadilla 67 tv para lo que tú quieras ahora vamos a ir diciendo también víctor mucho contra que vamos a ver porque se va a poner de un momento a otro se va a poner otra vez a caminar el señor de la caridad por las calles del barrio de san josé obrero pero vamos viendo algunas víctor de las cosas que nos van diciendo nuestros telespectadores por ejemplo visto no dice macarena sánchez que bonito es que podáis llevar tan lejos vuestra bendita semana santa gracias por vuestra retransmisión juanma díaz preparados para ver la salida de mi hermandad de san jose obrero desde el salón de mi casa desde mi cama por culpa de mi inmovilidad pero ahí va ya está ahí lo tienes ahí lo tiene para mí para su estación de penitencia y mis sobrinos también yo mismo dice saludos desde tenerife le vemos desde debemos por internet aquí tenemos hoy la procesión del santísimo cristo del despojo es una semana santa diferente en expresiones pero en esencia buscamos la misma alabanza un saludo y gracias por llevarnos hasta ustedes con las retransmisiones también así a cinturón de esparto la hermandad de la dirección de san juan de dios también cinturón de esparto con el despliegue que estaba haciendo nos decía que nuestro padre jesús del divino perdón se encuentra por escritor alfonso grosso alejandro álvarez atento y pegado al televisor viendo vuestra retransmisión no me lo pido por nada del mundo nuestro compañero josema dice pues a ver que si adivináis desde entonces nos vemos muchos besitos mucha suerte en estas próximas semanas en gano lo comentamos se ha levantado el primero de los pasos suena los gitanos está sonando básicamente a sevilla como suenan ellos le dan al tambor la cuadrilla manda al capataz que venga de frente están dando ya san jose obrero en directo en sus pantallas san jose obrero en directo en su corazón y y y y y y ¡Gracias! 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 De nuevo manda el capataz Creo que es el hijo de Antonio Santiago en este caso que es el que ha sacado al señor y el que está mandando las primeras chicotas, ha mandado que se detenga de nuevo el paso del Señor de la Caridad. Aprovecho para saludar a la primera voz de colaboradores del día de hoy, Miguel Ángel Oliver. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, Víctor, y buenas tardes a todo aquel que esté ahora mismo sentado delante contemplando estas imágenes tan bonitas de este inicio de otra nueva Semana Santa. Bueno, acaba de llegar y has visto salir el primero. Bueno, ha sido así. Además, es lo primero que he visto nada más sentarme aquí delante de aquí a vuestro lado, al lado tuyo, al lado de Manuel. Y con muchísima ilusión, preparado, puestos y dispuestos a vivir una nueva Semana Santa, nuevas sensaciones, nuevos sentimientos y una renovación de nuestra fe. Te tengo que preguntar, no va a dar tiempo ahora porque intuyo que no sé si por ese movimiento estaban metiendo los riñones o no sé. Bueno, he visto un movimiento ahí. No sé si me va a dar tiempo ahora o no, pero vete preparando, Miguel Ángel. Quiero saber qué te han parecido las carreritas, los empujones y la imagen que hemos dado con el tema de la educación que a veces perdemos en el caso del gran poder. Que entiendo habrás visto algún que otro vídeo. Te voy a preguntar por eso. En cuanto podamos se va a levantar el paso de nuevo, creo. Porque parece, o al menos hay alguien moviéndolo. Bueno, no se levanta. Dame un titular. ¿Qué te han parecido las imágenes? ¿Qué te parece el asunto del gran poder? La palabra la has puesto tú. Es la educación. De todas formas, y después lo podremos comentar, creo, se trata de algo minoritario. Yo creo que la amplia mayoría de los sevillanos saben portarse y tratarse ante las puertas del señor de Sevilla. Yo también lo creo. Pero lamentablemente un grupo reducido de personas formaron la que formaron ayer. Gracias. 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 Bueno, pues este ha sido Manolo a golpe de tambor. De momento estamos quedándonos con las ganillas y de escuchar un poquito más a los gitanos. Tendrá la hermandad a la mejor prisa para sacar la cofradía a la calle y ponerse ya a caminar con el paso de palo también. Claro, sin duda. Además, la interpretación de marcha se suele impactar con la hermandad previamente. Eso está claro. Ahí no podemos echarle la culpa a la banda en ningún momento. Pues es la que cumple todos los requisitos que la Junta de Gobierno les exige. Tampoco es necesaria la música para disfrutar del señor, ¿verdad? Tampoco. Yo creo que también... Yo creo que es otra de las cosas que debemos debatir. Muchas veces tanta música, tanta música, pierde también el encanto que tiene que tener ese pellizco que en muchos momentos durante las estaciones de penitencia se producían. Y ya no. Como hay tanta música en casi todos los sitios es igual. Estamos viendo en directo la salida de la cofradía de San José Obrero. ¿Algún tuit rápido, Manolo? ¿Te da tiempo? Venga. ¿Desde dónde nos escriben? Yo creo que no, Víctor. Lo vamos a decir en muchos sitios, pero porque van a levantar... Ahora cuando terminen te voy a contar de muchísimos sitios donde nos ponen que nos están siguiendo por internet. Bien. Gracias. 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 Gracias.